Rusia amenaza con escalar el conflicto tras el uso de misiles de largo alcance por Ucrania. En medio de una intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania, el expresidente ruso Dmitry Medvedev ha amenazado con destruir Kiev usando armas no nucleares, en respuesta al uso de misiles de largo alcance occidentales por parte de Ucrania. Medvedev afirmó que Moscú ya tiene bases formales para utilizar armas nucleares desde la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk, pero que en su lugar podría emplear nuevas tecnologías de armamento para reducir Kiev a una mancha gigante derretida cuando su paciencia se agote. En un mensaje en Telegram, Medvedev declaró, Rusia está mostrando paciencia. Después de todo, es evidente que una respuesta nuclear es una decisión extremadamente difícil con consecuencias irreversibles. Pero toda paciencia llega a su fin. Sus comentarios se producen en un momento de alta tensión, en el que las amenazas nucleares han aumentado, generando preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto hacia un enfrentamiento más amplio. Intercambio de prisioneros de guerra y esfuerzos diplomáticos A pesar de las tensiones crecientes, Rusia y Ucrania lograron completar un intercambio de prisioneros de guerra, con cada lado liberando a 103 personas, según informó la agencia de noticias Interfax citando al Ministerio de Defensa ruso. El ministerio indicó que los soldados rusos intercambiados el sábado habían sido capturados en la región de Kursk, Rusia, durante la primera incursión importante de las fuerzas ucranianas en territorio ruso el mes pasado. Esta acción refleja los complejos esfuerzos diplomáticos en curso entre ambos países en guerra. El intercambio se produjo mientras el primer ministro del Reino Unido, Sirker Starmer, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca para discutir el conflicto en curso. Aunque no hubo un anuncio definitivo sobre el uso de misiles de largo alcance británicos y estadounidenses por parte de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha estado pidiendo durante meses a sus aliados que permitan a su ejército usar misiles estadounidenses Atakms y británicos Storm Shadow contra objetivos rusos. Zelensky ha presionado continuamente a sus aliados occidentales, argumentando que los retrasos en la toma de decisiones solo favorecen a Rusia. Es difícil escuchar repetidamente, estamos trabajando en esto, mientras Putin continúa destruyendo nuestras ciudades y aldeas, declaró Zelensky. Su frustración es palpable mientras sigue buscando más apoyo internacional para enfrentar la ofensiva rusa. Advertencias de Putin y reacciones internacionales. Mientras tanto, Vladimir Putin ha advertido que permitir que Ucrania use misiles de largo alcance equivaldría a una guerra directa entre la OTAN y Moscú. Putin ha reiterado que Rusia es una potencia nuclear y que la autorización para que Ucrania use estas armas podría desencadenar un conflicto a gran escala. No se trata de permitir o no al régimen ucraniano atacar Rusia con estas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN están involucrados directamente en un conflicto militar, declaró Putin en la televisión estatal rusa. Las reacciones internacionales han sido atomistas. Mientras que en Estados Unidos, el presidente Joe Biden desestimó las amenazas de Putin, señalando que no cree que el uso de misiles occidentales por parte de Ucrania conllevaría a una guerra entre la OTAN y Moscú. En Europa, algunos líderes han minimizado las advertencias de Putin. El primer ministro polaco, Donald Tusk, comentó, no atribuiría una importancia excesiva a las últimas declaraciones del presidente Putin. Más bien muestran la difícil situación de los rusos en el frente. La estrategia de Occidente y las críticas de Ucrania. En medio de estas tensiones, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sugirió que la alianza podría haber hecho más para armar a Ucrania antes de la invasión rusa en 2022. Ahora proporcionamos equipo militar para una guerra, cuando podríamos haberlo hecho para prevenirla, declaró Stoltenberg al semanario alemán FAS. Esta declaración subraya la creciente autocrítica en Occidente sobre las respuestas iniciales al conflicto. Por su parte, el exsecretario de Defensa británico, Ben Wayace, expresó su decepción por las discusiones entre Biden y Starmair sobre Ucrania, describiéndolas como otra disputa interminable sobre capacidades militares. Wayace afirmó que esta demora beneficia a Rusia, permitiendo a Putin utilizar el tiempo para establecer nuevas amenazas y líneas rojas en un esfuerzo por dividir a la comunidad internacional. Ucrania intensifica su presión para el uso de misiles de largo alcance. Ucrania ha intensificado su presión sobre sus aliados para obtener permiso para utilizar misiles de largo alcance proporcionados por Occidente para atacar objetivos dentro del territorio ruso. El asesor presidencial ucraniano, Andriy Yermak, afirmó que la autorización para atacar dentro de Rusia acelerará la solución. Según Yermak, el terror ruso comienza en los depósitos de armas, aeródromos y bases militares dentro de la Federación Rusa. Los aliados occidentales han estado divididos sobre esta cuestión. Hasta ahora, Estados Unidos ha permitido a Kiev utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos solo en un área limitada dentro de la frontera de Rusia con Ucrania. Los analistas advierten que cualquier retraso o prohibición en el uso de misiles de largo alcance occidentales solo complica la situación para las fuerzas ucranianas, quienes han estado combatiendo con desventaja en este conflicto prolongado. Escenarios futuros y posibles represalias. Los expertos en seguridad han planteado posibles escenarios de represalias rusas si Occidente permite que Ucrania use misiles de largo alcance para atacar Rusia. Las opciones podrían incluir atacar activos militares británicos cerca de Rusia o, en un caso extremo, realizar una prueba nuclear para demostrar su determinación. Ulrich Kuen, experto en armas del Instituto de Investigación para la Paz y Política de Seguridad en Hamburgo, mencionó que una prueba nuclear sería una escalada dramática del conflicto. La posibilidad de que Rusia realice una prueba nuclear, aunque poco probable, no puede descartarse completamente. Esto se alinea con la tendencia de Rusia de romper acuerdos internacionales de seguridad en los últimos años, según Gerard Mangot, especialista en seguridad de la Universidad de Innsbruck. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación cómo evoluciona la situación. Una escalada del conflicto podría tener repercusiones devastadoras, no sólo para Europa sino para el equilibrio global de poder. Conclusé. En este momento de incertidumbre creciente, el futuro del conflicto dependerá en gran medida de las decisiones estratégicas que tomen los líderes occidentales en las próximas semanas. Con la amenaza de una mayor escalada militar y la posibilidad de un conflicto nuclear en el horizonte, la comunidad internacional se encuentra en un punto crítico que podría determinar el curso de la guerra y la estabilidad futura de la región. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!